¿Cómo ser la mejor novia? Foto, UNSPLASH ¿Cómo ser una mejor novia, esposa o pareja? Ese es el dilema de muchas de nosotros, pero basta con saber qué es lo que los hombres aman de una chica para tener la respuesta. P. Desiga estas instrucciones solo en caso de tener al mejor novio del mundo, si no amiga, aborte la misión, no valdrá la pena, por ejemplo, puedes preguntarle si ya comió, puedes decirle cuánto lo extrañas o si tienes ganas de verlo. Nos encanta que se preocupen por nosotros, no te quedes con ganas de demostrar tus sentimientos. P. Si tienes ganas de abrazarlo todo el día y decirle lo mucho que lo amas, hazlo, de igual manera, si te sientes triste, llora y pídele que te abrace. P. Esto lo hará sentirse más unido a ti, ya que sabrá que tienes la confianza para demostrarle tus sentimientos de manera sincera, no lo regañes. P. Muchas mujeres cometen el error de hacer sentir realmente frustrada a su pareja, ya que a veces intentan regañar cuando no salen las cosas con perfección. P. Si algo no les parece, plátiquenlo de manera civilizada y no traten de culparnos de inmediato, compréndelos si no está de buen humor. P. Nadie es un superhumano, y así como tú tienes días buenos y malos, él también. P. Si un día te dice que simplemente quiere dormir, no lo presiones. P. Tampoco sientas que es algo personal en contra tuyo, ya verás que cuando esté tranquilo podrás consentirlo y le sacarás una sonrisa. P. Con esto quiero decir que necesitas confiar al 100% en él. P. A todos nos ha sucedido que quedamos heridos y sin muchas ganas de confiar en alguien, ya que tiempo atrás nos rompieron el corazón. P. Sin embargo trata de superarlo y comienza desde cero, sé parte de su equipo, no su enemiga. P. Hay veces que él necesita a alguien que le haga saber que todo va a salir bien, sin importar qué decisión tome. P. Si te pones de su lado y le haces ver que todo estará bien, él se tranquilizará y podrá ver cuánto lo quieres. P. No le haga sentir que cada decisión que toma está mal. P. Apóyalo, cómo ser la mejor novia, esposa, foto, un splash y no se siente cómodo haciendo algo, respeta y no insistas. P. Si hay algo que involucre a ambos, hazle saber que tú lo harás sin él, pero no lo obligues. P. Trata de llevarte bien con su familia. P. Si la familia de él es agradable, esto será muy fácil, pero si no lo es, en muchas ocasiones sucede, simplemente sé educada y trátalos cordialmente. P. Nadie es perfecto y si lo conociste de una forma y aún así decidiste quedarte con él, es por algo. P. Es imposible cambiarlo y moldearlo para tratar de convertirlo en alguien que no es. P. No te la vivas quejándote de todo enfrente de él. P. Si la comida está fría, si el día está lluvioso, si el Internet no funciona o si tu hermana tomó tu iPad sin preguntarte, no te quejes con él. P. Aunque suene muy fuerte, no es su problema. P. Solo lograrás que el día se ponga tenso, así que mejor trata de olvidar todos tus problemas pasando un rato agradable con él. P. Sé su mejor amiga. P. Dale la confianza de saber que te puede contar absolutamente todo, y que si se siente triste puede ir contigo a contarte sus problemas e incluso llorar sin que te burles de él. P. Nunca dejes de hacer las cosas que a ti te hacen bien P. Muchas mujeres creen que entregarse en cuerpo y alma les encanta a los hombres, pero es todo lo contrario. Cuando alguien no tiene sueños que perseguir, se convierte en una carga. P. A los hombres les gustan las cabronas tal como lo dice el libro, así que sé una mujer que toma decisiones, que pague la cuenta, que opine y se deje escuchar con carácter. P. Pareja como ser la mejor novia del mundo. Amor que hacer para mantenerlo enamorado. Cómo hacer para que él me extrañe. P. Pareja como ser la mejor novia del mundo. Amor que hacer para mantenerlo enamorado. Cómo hacer para que él me extrañe.